Hola que tal, que gusto estar nuevamente aquí con ustedes Bienvenidos a otra deliciosa botanita o receta Espero se encuentren bien para que me puedan acompañar Hoy les voy a compartir unas deliciosas tunas Que quedan riquísimas Preparadas así con su salecita de chile y limón Si las has preparado y las has comido así, coméntame Son una delicia Es una fruta muy deliciosa y saludable También especialmente para los diabéticos, riquísima esta fruta Bueno, pues entonces como te digo, si las has preparado así, coméntame Y dime que tal de deliciosas son Yo tengo aquí unas tunas, los ingredientes aquí se los paso Tengo unas tunas, para que te sepas más ricas, conservas un poquito en el refri Y te las comes bien fresquesitas, bien deliciosas Unas tunas aquí de mi casa, limones amarillos o verdes Es opcional el que tu quieras usar Sal, chamoy, chile miguelito o chile cayenne Ya también el chile que tu le quieras poner hasta valentina Del que le quieras poner te queda riquísimo Yo aquí es opcional también de los chiles como les digo Ya el que uses las vas a disfrutar bien ricas Entonces aquí lo primero que vamos a hacer Como les digo ya las tengo bien lavaditas Ya les retire el acuate, todo Vamos a empezar a pelar algunas aquí Miren aquí les muestro Ya están bien maduritas en su mero punto Miren Riquísima esta tuna Y ahorita en esa temporada pues hay que disfrutarlas De una forma y otra Muchas maneras de este Como disfrutar las tunas Miren nomás que delicia A poco no, miren nomás Por eso les digo Vamos a ir poniéndolas en este platito Si tu las has comido así Coméntame Porque las personas que no las han comido Para que lean tu comentario Y se animen Y las preparen Bien deliciosas que son Aquí miren Vamos pelando Miren nomás Que chulada de tunas Una delicia Bien saludables De verdad personas enfermas con diabetes Propónganse a comer mucha tunita Que son bien saludables Bien dulcecitas Bien ricas Y ya con su chilito Su salecita Su limón Ya se me están antojando Aún más deliciosas Bueno pues aquí seguimos Pelando A mi me gusta cortarlas así Y Así Simplemente Así las vamos a cortar Las cuatro Más fácil así miren Y así nos dejamos de enredos Ya un bocadito rico Seguimos con la otra Así También grandes Bien bonitas Bien saludables Bueno Entonces vamos a prepararla Me voy a enjuagar un poquito la mano Y ya ahorita Retiro esto Y ahorita les sigo mostrando Como las vamos a preparar Pues ahora si miren Enjuague mi tabla Me enjuague mis manos Y ahora si vamos A prepararlas Miren Vamos a cortar aquí un limón Bien jugoso Vamos a Bueno voy a retirar otra vez Mi tabla ya Miren aquí les muestro Vamos a poner Un poquito De sal Así Vamos a ponerle Del chile De su preferencia Yo le voy a poner un poquitito Nada más de este Cayenne Porque si es un poco Picosito Pero me gusta Me gusta que Que pique un poquito Y vamos a ponerle Un poquito También de este Miguelito Que este es un poco Dulcecito Pero le da un delicioso Sabor También No es picoso Pero es bien Delicioso Pero lo picocito Pues ya se lo dimos Con el cayenne Entonces le vamos a poner Aquí un poquito De chamoy Miren nomas Una botana Tan deliciosa Y bien saludable Miren Su limón A poco no se antoja Que ricura Entonces ahorita Así nos quedó Voy a probar Arrimo un tenedor Y le voy a decir Que tal quedó Que Miren Que ricura Ahora si llegó El momento bueno De probar Y decirles Que tal nos quedó Que al fin y al cabo La recetita Aquí la tiene Con permiso No quiero antojarlas Pero Tengo que probar Dios mío Que ricura Prepárenlas Si tienen la oportunidad Miren nomas No puedo Parar de probarla Más Mmm Dios mío Que cosa tan deliciosa Prepárenla Ya ven que es bien fácil Y La verdad Que la disfrutan Bueno pues Espero que haya sido Una botanita Bien rica Para ustedes Que les haya gustado Muchísimo Si así lo fue Pues te invito A que te suscribas A que le des like Al video Y si tú sabes Que me vas a ayudar Muchísimo Con esto Y pues yo les mando Muchísimas bendiciones Un fuerte abrazo Dios los bendiga Nos vemos En la próxima receta Adiós Adiós